Buenas tardes, en esta transmisión en directo a través del canal del Congreso de la República. Sí, muy buenas tardes, un saludo muy especial para ti y para todos los colombianos que hoy nos están escuchando y viendo por este canal tan importante como es el del Congreso de la República. Los temas de los que usted ha abordado y ha dejado constancia en esta oportunidad aquí en la plenaria. Pues de verdad que como miembro de la bancada y Centro Democrático, hemos estado denunciando permanentemente lo que viene sucediendo en las ciudades capitales como en Medellín, como en Bucaramanga, como en Cali, Bogotá. El tema tan preocupante que hoy hay de delincuencia y que desafortunadamente hoy son los niños entre 14 y 18 años los que están protagonizando todo el tema de microtráfico, todo el tema de las fronteras invisibles donde están las niñas hoy peleándose en los territorios y hay que dejar esta constancia porque le tenemos que exigir al gobierno qué es lo que están pasando. Se habla que alrededor de 22 mil niños están inmersos en estas situaciones y más aún se hablan de estas pandillas que los medios inclusive anoche estaban mostrando cómo se vienen disputando los territorios, se están matando entre ellos. Entonces uno le pregunta al gobierno, nos tienen engrupidos en el tema de La Habana, claro que queremos la paz, pero entonces han abandonado la seguridad mientras dan la muerte de uno, de dos, de tres policías, de los civiles en conflicto, también la delincuencia común. Los niños se están matando entre ellos porque cuando ellos no son capaces de cumplir con las metas que le ponen hoy las diferentes bandas criminales, pues se matan. Y más preocupante aún las niñas, ya verlas armadas con revólveres, con armas blancas, a mí me deja muy preocupada porque es nuestro deber como congresistas velar que de verdad sí a estas niñas se les preste la protección que merecen a estos niños, que se les, que haya como de parte del gobierno programas de prevención, pero aquí no sabemos qué está pasando porque esto se incrementó, la sociedad está confundida. Nosotros cuando vemos esos escenarios, cuando vemos esos informes, de verdad que a uno se le arruga el corazón. Mire lo que nos mostraron el domingo en un medio televisivo, las niñas embarazadas, las niñas en la guerra. Y por Dios, aquí tenemos que exigirle al gobierno la seguridad de todos los colombianos porque estamos poniendo en peligro a cualquier colombiano, bien sea porque le roban un celular, bien sea porque lo están extorsionando. En las tiendas, en mi departamento de Antioquia, vemos cómo permanentemente se está dando la extorsión en varios sectores, estamos denunciando el microtráfico, estamos viendo el tema de las niñas, niñas y adolescentes que hoy nos preocupa muchísimo y sumado a eso en otros departamentos y también en el tema de desnutrición. Entonces aquí son muchos los temas. Seguridad, seguridad alimentaria, los niños, niñas y adolescentes de este país. Y yo sí quiero pedir y exigirle al gobierno que estos jóvenes los tenemos que salvar, que estos jóvenes merecen todo un tratamiento de prevención, una justicia restaurativa, que estemos atentos en los diferentes departamentos, con los diferentes programas, los alcaldes, porque a los alcaldes también se les otorga una cantidad de responsabilidades y definitivamente ellos no tienen los recursos ni económicos, ni técnicos, ni administrativos para poder solucionar esta problemática que hoy está afectando la convivencia pacífica de la sociedad. Y lo más triste es que están utilizando los niños en el tema del microtráfico, que están utilizando los niños porque saben que ellos tienen un marco jurídico que los protege, entonces los ponen a delinquir para beneficiarse los adultos de las actividades ilícitas de los mismos y que cuando no cumplen esas metas, esas expectativas por parte de ellos, los matan y no podemos seguir permitiendo esta situación. Doctora María Regina, ¿qué acciones de control político viene usted pensando hacer desde el Congreso de la República con las diferentes instituciones del gobierno que tienen que ver con la atención de los niños y niñas en Colombia? Pues nosotros en el legislativo tenemos unas funciones de control político. ¿Qué podemos exigir nosotros? Hacer los debates de control político, estar atentos a qué es lo que viene, invitar a la gente a que denuncie, no nos podemos quedar callados porque esta sociedad vemos que está muy agitada y qué tristeza que uno sea víctima, como nos ha tocado a muchos, de este tipo de atropellos, de vulneración de derechos, donde hoy todos tenemos que ser actores y de verdad ponernos la camiseta porque entre todos somos los que tenemos la obligación, la sociedad, las diferentes instituciones, el legislativo, de hacer ese control político, de saber dónde es que están esos recursos que estamos aquí aprobando, cómo se están ejecutando esos presupuestos, cómo se están llevando a cabo esos programas y que de verdad la institucionalidad sea la que impere porque para eso es que hemos trabajado, para eso es que hemos construido, pero que desafortunadamente hoy por los diálogos de La Habana todo el mundo está con los ojos puestos allá y aquí abandonaron la seguridad, ya es hora de que volvamos a retomar esa seguridad democrática que estuvimos y que vivimos cuando el presidente Uribe, donde no se aflojaban las riendas y aquí no podemos por ningún motivo desamparar porque estamos viendo las extorsiones. Acaban de sequestrarnos una niña, por Dios, qué dolor, así sea del hijo del más prestante, pero también nos ha tocado ver cómo atropellan los niños, el niño más humilde, es maltratado. En un municipio de Antioquia, Nadejorral, un niño fue atropellado porque tal y una bicicleta lo maltrataron, está entre la vida y la muerte. Entonces aquí nos toca ponernos la mano en el corazón de que somos todos los que tenemos que defender y que somos muchos los buenos y que no podemos permitir que esta ciudad, que esta sociedad, se aprovechen de ella y sobre todo de ese grupo más vulnerable que son los niños, que un niño no sabe que está enliquiendo, que un niño no sabe cuáles son las consecuencias y pero que desafortunadamente hoy necesitamos más acciones por parte del gobierno. Doctora Mira, Regina, usted ha hecho el llamado para las autoridades nacionales, el gobierno nacional. ¿Qué decirle a esta hora a quienes nos ven en el departamento de Antioquia? Especialmente a sus autoridades, al gobernador, a los alcaldes de los diferentes municipios desde el Congreso de la República. Pues yo pienso que el llamado se viene haciendo permanentemente. Yo creo que aquí tiene que existir la corresponsabilidad de todos los mandatarios, alcaldes, gobernadores, mi gobernador, nuestro gobernador en Antioquia, los diferentes alcaldes, porque es que no se nos puede olvidar que Medellín es uno de los receptores de estas víctimas que vienen desplazados de otros municipios. Entonces aquí nos toca entre todos articular las acciones, bienestar familiar, comisarías de familia, la defensoría del pueblo. Es decir, la institucional tiene que imperar acá y nosotros dentro de los respectivos departamentos de donde somos los congresistas. Hoy nada más, esta mañana en comisión les decía, nos asiste la responsabilidad. Mis compañeros han sido muy acuciosos, hemos estado de acuerdo que tendremos que escuchar a la directora de Bienestar Familiar, a la institucionalidad, para saber a ver cómo es que vamos a abordar este tema, porque definitivamente, y lo principal, aquí también como lo pudiste ver, a las fuerzas militares, al ministro de Defensa, pedirle que son unas acciones que se tienen que desplegar por todos los departamentos, que nos asiste la responsabilidad a todos, porque los niños son de todos los colombianos, los tenemos que albergar, los tenemos que cobijar y que pesar que se pierda un niño, una niña, como nos están mostrando, y cuando máximo hoy niñas que están embarazadas y que hoy en esa etapa también las tenemos que defender. Y yo pienso que aquí las campañas grandes de prevención, que habrá que exigírsela a las diferentes instituciones y que de verdad se levanten unas estadísticas que correspondan a la realidad, porque hemos visto que muchas veces no saben cuántos niños, qué está pasando con ellos en diferentes departamentos, no se tienen las estadísticas y aquí corresponderá al gobierno adelantar estas acciones. Muchas gracias por acompañarnos aquí en la transmisión en directo del canal del Congreso. A ti muchas gracias y de verdad invitar a los colombianos que nos pongamos la camiseta y defendamos los niños de Colombia, de cualquier atropello. Regresemos a la mesa principal con el presidente Fabio Amén. Muchas gracias.